Música Bueno, continuamos esta noche en escritorio local y os decía que íbamos a analizar un poquito en profundidad la situación en la que se encuentra la Fundación Especial Caja de Burgos y conocíamos esa noticia relacionada con el acto de conciliación al que habían presentado en los juzgados dos de sus patronos en colaboración con la Asociación de Impositores de la Entidad y para hablar un poquito de toda esa situación, también para hablar de la situación en los juzgados por esa denuncia presentada por Unión Progreso y Democracia está esta noche su coordinador territorial Rafael Delgado, muy buenas noches Buenas noches Gracias por estar con nosotros en Cana 54 y también tenemos la presencia del concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Burgos, Raúl Saldinero, buenas noches Muy buenas Gracias también por estar con nosotros La primera pregunta yo creo que es casi casi obligada porque existe confusión, además existe yo creo que cierto debate también entre la ciudadanía en qué momento nos encontramos, si nos referimos exclusivamente a la Fundación Caja de Burgos o al resto de entidades porque se encuentra en una situación similar, hemos hablado en diferentes ocasiones de que ya no existen las cajas de rojo como tal pero cuál es el momento actual de estas entidades, Rafael Sí, no, la situación después de toda la nueva regulación, nueva legislación que ha habido respecto a bancos y cajas las cajas como tal, como las conocíamos antes, pues realmente ya no existen muchas se han convertido, muchas se han convertido en lo que es Banco Feis, ahora ya ha comprado por Nicaja otras han colocado su patrimonio en lo que son fundaciones especiales, es el caso de Caja Burgos esa es la situación en la que nos encontramos ahora, esto tiene una fecha de caducidad que es en estos meses en cualquier caso antes del verano, no tengo la fecha exacta en la cabeza para ver en qué paran, en qué se reconvierten, en fundaciones normales bueno, vamos a ver cómo va todo esto pero en cualquier caso lo que hay que dejar claro es que se reconviertan en lo que se reconviertan y estén ahora en la situación en la que estén, las irregularidades que se han cometido mientras eran cajas y mientras estaban gobernadas o dirigidas por, entre otras cosas consejos de administración formados por políticos, por miembros de partidos políticos y otras instituciones esas responsabilidades están ahí, o sea, el hecho de que se reconvierta en una cosa u otra eso no va a eximir en ningún momento de que estas personas tengan que dar explicaciones y que asumen responsabilidades sobre la propia gestión Hemos hablado ya en diferentes ocasiones de esas irregularidades Raúl, hemos entablado conversaciones precisamente sobre la situación de la Fundación Especial Caja de Burgos ha sido también muy crítico en algunos momentos ¿Crees que se están dando los pasos necesarios para poder llegar a aclarar algo de todo este embrollo en el que nos encontramos? Nosotros tenemos la teoría que se está demostrando que estamos en la tercera fase del saqueo a lo que era la Caja de Burgos, se hizo la primera fase cuando era Caja se hizo a través de representantes, incluso políticos del Partido Popular la segunda fase se hizo con Banca Cívica y ahora nos encontramos en la tercera fase que es ya la Fundación ¿Quién forma la Fundación? Al final está formado por 20 miembros que son los patronos que prácticamente la mayoría son del Partido Popular y es en esto en lo que nos encontramos con esa tercera fase del saqueo La Fundación tiene un presupuesto en torno a 14 millones de euros y es el Partido Popular quien decide dónde destinar ese dinero y dónde no y nos encontramos con la situación de que son otra vez de nuevo sus propios proyectos políticos sus egos a través de hacia dónde se está destinando todo este dinero y nos encontramos un caso muy concreto que ha sido con el proyecto o la redacción del proyecto para hacer la nueva Plaza de Toros 100.000 euros que decide el Partido Popular dentro de la Fundación Caja de Burgos que se quite de cultura para destinarlos al proyecto y luego firma el convenio con el Ayuntamiento y todo esto en decremento de la parte cultural Es una fundación especial por algo muy sencillo porque renuncia a la parte del sector financiero y por otra parte lo que hace es gestionar todo el patrimonio que tenía anteriormente que nos encontramos la situación de que lo está mal vendiendo El ejemplo muy claro son todas esas obras de arte que teníamos adquiridas en la provincia Luis Saez, Modesto Ciruelo, etc. que lo que ha hecho el Partido Popular dentro de Caja Burgos y la Fundación es meterlo como un activo financiero de tal manera que así les permitía engordar su porcentaje dentro de los distintos entes en los que han formado parte de forma posterior Vamos a hablar en un momento también de cuál es la finalidad de una fundación como la actual pero ¿a qué se creéis que se debe el hecho de que haya existido tanta confusión en todo este proceso? Porque la ciudadanía al fin y al cabo, que es a la que debieran haberse aclarado algunos aspectos yo creo que está sumergida en esa confusión, no sé si intencionada porque desde que Caja de Burgos en este caso desaparece o se empieza a fusionar con otras entidades se acaba absorbida finalmente por CaixaBank han sido pocas o más bien escasas las explicaciones que se han dado al respecto Hay desde el propio interés por ocultar o por tapar la gestión propia de la caja es decir, lo anterior a la conversión en lo que tenemos ahora que son estas, bueno, conversión o la deriva en estas fundaciones especiales hasta, pues como comentaba Raúl, el propio interés de los que están gestionando ahora por no aportar claridad en cómo se están gestionando ese patrimonio que hay un matiz importante y yo creo que esto debe quedar claro el patrimonio que están manejando estas fundaciones especiales no nace de la nada es un patrimonio que se generó y se creó con nuestro dinero, con el de los ciudadanos entonces, no tienen ningún derecho real a hacer con él lo que se está haciendo ahora que es intentar aprovechar y sacar un beneficio, vamos a decir, entre comillas, particular ese es un tema sobre el que habrá que hablar posteriormente y que habrá que arrojar luz sobre ese tema porque no se pueden gestionar así las cuestiones es decir, un patrimonio que se le da a una fundación especial que se ha generado, pues porque viene de las cajas con un dinero que no era privado en absoluto porque no es de un señor, por decirlo de alguna forma eso va a requerir también una serie de explicaciones a la hora de ver cómo se ha gestionado y qué queda de ese patrimonio después porque no se puede ni malvender, ni malutilizar, ni nada que se le parezca y sobre eso también habrá que pedir responsabilidades en un futuro esos hechos junto con otros, bueno, hay mucho la verdad es que en todo lo que es el sistema financiero en torno a las cajas hay muchísimo interés por ocultar datos y está en cierto modo también apadrinado desde la vía política porque hay muchos partidos políticos que han estado involucrados en la propia gestión de las cajas, entonces no hay ningún interés en sacarlo a la luz pero hay que hacer que salga la luz, hay que hacer que salga la luz de la forma que sea porque es nuestro dinero con el que están jugando es nuestro dinero el que se ha perdido en este tipo de cuestiones y hay que aclarar y hay mucho que aclarar en este tema porque insisto, no están jugando con dinero privado de nadie están jugando con el nuestro y con un patrimonio que han conseguido o que se les ha dado, se les ha cedido, se les ha pasado construido a partir de nuestro dinero eso hay que tenerlo claro Si hablamos de esa finalidad de la fundación, Raúl Rafael estamos hablando de una fundación especial está gestionando hoy en día aunque es una cantidad considerablemente menor a la que en su día manejaban o dejan de ser millones de euros que a la gente seguro que le suena cuantioso en cualquier caso y más en un momento como el actual se están realizando aquellos actos o aquellas actividades se están financiando o subvencionando aquellos programas para los que tiene existencia una fundación de estas características porque oímos hablar de una función social principalmente pero luego vemos en nuestro día a día como decía San Raúl cómo se financia un proyecto para una plaza de toros o cómo se planifica una cubierta en un edificio muy próximo a nuestros estudios como es el del monasterio de San Juan en qué ha quedado esa finalidad social y sobre todo cómo se puede justificar digo estos proyectos pero también me refiero por ejemplo a aquellos programas de emprendedores iniciativas empresariales que se financia o se patrocinan ya no solo en la ciudad sino también en el conjunto de la comunidad donde tiene cabida todavía la fundación Claro, yo primero por estructurarlo primero es la confusión toda la vida hemos estado con las cajas y de repente esto ha desaparecido y ha desaparecido en cuestión de dos años y estoy totalmente de acuerdo que en este proceso que ha ido desapareciendo la caja hasta transformarse en una fundación lo han hecho con la máxima opacidad quién es el valiente que le dice a los ciudadanos yo es que he metido mano a la caja o he utilizado mal los fondos de la caja y he hecho que ustedes ya no tengan la caja por otra parte el objeto propio de la fundación la fundación está para seguir manteniendo lo que tenía viviendas de alquiler social se supone que social seguir manteniendo guarderías ciertas ayudas y demás dentro de los estatutos de la fundación Caja de Burgos viene promoción del medio ambiente promoción cultural deportes etcétera todo lo que siempre hemos intuido que sirve la caja no simplemente para dar préstamos la otra parte de obra social de la caja ¿qué está haciendo ahora mismo el Partido Popular? está utilizando la parte cultural para llevar a cabo las inversiones que no puede hacer el ayuntamiento dicen que van a invertir en la cubierta del monasterio que lo vinculan con algo cultural pero la realidad es que no reporta en principio nada cultural no es una especie de crear teatro de base o cultura de base simplemente es financiar otra nueva inversión con la Plaza de Toros ya lo hemos comentado antes pasa exactamente lo mismo no están fomentando el deporte están haciendo o están utilizando los 14 millones de euros de la fundación en lo que le da la gana al Partido Popular que en este caso es de nuevo empezar con las inversiones faraónicas y es en esto lo que indudablemente tenemos que llegar o tenemos que transmitir a los ciudadanos es que de nuevo están malutilizando los ahorros de los burgaleses a las burgalesas en las inversiones de ladrillo y hormigón que le da la gana al Partido Popular que es el gran problema que ha pasado con las cajas las cajas dentro de los ámbitos regionales que eran quien podía hacer también el marco legal han decidido dónde invertir el dinero de todos tenemos el ejemplo de Caja La Mancha la inversión en aeropuerto tenemos los ejemplos en Banquia en Caja de Burgos tampoco hay que irse mucho más allá Caja España y un largo etcétera Yo no sé si Rafael hay un argumento legal para poder desarrollar estas iniciativas porque pese a que se insiste en la finalidad social lo decía Raúl constantemente estamos viendo como la mayoría de los proyectos o por lo menos aquí en Burgos los principales proyectos o las grandes inversiones siempre tienen detrás una obra un proyecto urbanístico en alguna infraestructura Eso pasa y lo estamos viendo pero vamos no solo en Burgos lo estamos viendo en muchos más sitios es difícil sinceramente es difícil porque dices bueno por ejemplo el tema de la cubierta de la plaza el tema de la plaza de toros se destina a una inversión que es de lo que sea 100.000 euros 200.000 no importa el importe es lo de menos porque al final lo que importa es cómo se utilice y que eso se haga correctamente y dices bueno esto es forma parte del fin que tiene la fundación o no se entra en un debate que como poco hay que decir que es farragoso eso como poco porque según alguien pregunte te va a decir si es que esto es necesario para luego poder desarrollar desde ese punto de vista pues a lo mejor lo es pero efectivamente como decía Raúl no es el fin de potenciar una actividad de base que a lo mejor es lo que podemos pensar que debería hacer este tipo de fundaciones especiales lo que pasa es que si el patronato de la fundación estima que a lo mejor no es tanto lo de base sino hacer otro tipo de apoyos dentro de la legalidad la legalidad va a entrar y va a ser muy complicado intentar atacarlo por esa vía otra cosa diferente es quiénes son los destinatarios de ese tipo de adjudicaciones a qué obedecen con qué se compaginan es decir si eso se complementa luego con otro tipo de cuestiones de dónde salen esos fondos porque una cuestión hay que reconocer que están haciendo entre comillas bien para lavar la imagen parte de sus fines sociales si los están cumpliendo y de hecho pues yo recuerdo hace no mucho estuve en uno de los uno de los actos que hace la empresa familiar y estaba patrocinado y la empresa familiar creo que hay poca duda respecto a la labor que realiza la situación de empresa familiar de Castilla y León creo que hay poca duda de ese respecto y ese acto estaba patrocinado entre otros no era el único pero ante otros estaba financiado por Caja Burgos bueno están mezclando hábilmente las cosas entonces intentar entrar por ese camino yo creo que va a ser muy difícil si desde luego por el tema de vigilar escrupulosamente qué estén haciendo con el patrimonio con el patrimonio que ha recibido ahí sí creo que vamos a poder hacer algo más y ver que esos aunque efectivamente dentro de un presupuesto como los que estamos acostumbrados a oír tanto a nivel de comunidad como de Ayuntamiento de Burgos de 14.000 euros 14 millones entre comillas suene a poco no importa tanto el importe o la cantidad o la cuantía por decirlo de alguna forma como el cómo se maneja esa cuantía 14 millones como si son 100.000 euros una fundación de este tipo por venir de donde vienen sus fondos tiene que manejarlos con una escrupulosidad absoluta tienen que ser exquisitos entonces tienen que demostrar que efectivamente están atendiendo a sus fines podremos discutir como decía antes algo aparte de sus fines si son más o menos correctos podemos podemos hacerlo y si no estamos de acuerdo nuestra labor es denunciarlo e intentar forzar a que ese dinero la fundación lo destine a aquellas cosas que nosotros pensamos que debe hacer porque hay una cosa que no debemos olvidar los ciudadanos no pueden dejar de ejercer una labor de control y en cierto modo una labor por decirlo de alguna forma de presión bien entendida porque la forma más eficaz de que un político o una fundación o un lo que sea utilice bien sus fondos y haga las cosas como debe hacerlas es saber que tiene a los ciudadanos detrás y que le están indicando el camino por el que debe hacerlo y que esos ciudadanos no hacen dejación de su labor de su función de ciudadanos y les dejan hacer lo que quieran si caemos en eso entonces sí claro podrán justificar lo que quieran o podrán estar en el dinero con cualquier excusa pues no una cubierta de un polideportivo o de un lo que sea sino decir que hacen una carretera y justificar que esa carretera les hace falta para llegar a una pista de tenis pero es que eso está mucho de nuestra mano es decir lo que nosotros no podemos hacer bajo ningún concepto es dejarles de la mano y decir bueno como ellas son fundación vamos a olvidarnos un poco de ellos no no ni con mucho ahora nos tenemos que ocupar más tenemos que hacer una pequeña pausa pero sí que me gustaría antes lanzar una pregunta me contestáis si os parece a la vuelta porque lo mencionabas yo creo que los dos la finalidad de esos proyectos que se están desarrollando al margen a lo mejor de lo social puede ser si se me permite la expresión una treta para poder conceder o para poder dar esos proyectos a determinadas personas al margen del cauce pues administrativo de una administración pública en el caso de que el ayuntamiento por ejemplo intervenga en unos minutos si os parece me contestáis a esto en nada volvemos me contestáis a esto también me contestáis a esto pero no me contestáis a esto Gracias por ver el video.